San Francisco se llama El Poblado, mi corrido es de allá exactamente. A mediados de abril se mataron Luis Hernández y Juan de la Fuente. Luis andaba raptando a Susana, la mujer más bonita del pueblo. Ella solo a su Juana adoraba, sin querer fue la causa del duelo. Juan llegó para ver a su amada, en aquellos precisos momentos. Reclamó a Luis Avil Canayala, diez minutos después era muerto. Juan de la Fuente Se agarraron del cuello uno al otro, y abrazados cayeron al suelo. En aquel callejón pedregoso, se clavaron las lagas de acero. De recuerdo hay dos cruces de encino, y una novia bonita que llora. San Francisco volvió a ser testigo, de un amante con muchas historias.